En una reunión donde vamos a presentar, como nos ha pedido el gobernador Arcioni, la nueva reestructuración del Ministerio de la Familia, acotándonos al decreto que se firmó. Así que en eso estamos trabajando porque se van a eliminar direcciones, direcciones generales. ¿Subsecretarías? Recién lo estábamos hablando también. Bien, nosotros tenemos tres subsecretarías, estamos conversándolo como para ver, digamos, o sea, yo les decía recién a los chicos que esto tiene que ver en base al proyecto que uno quiere fijar de acá en adelante, entonces vamos a eliminar muchas direcciones y más de las que nos piden, porque vamos a trabajar con coordinaciones, vamos a unificar oficinas. Nosotros hemos hecho una reducción, digamos, en cuanto al tema del incremento, del tema del presupuesto, al mes de diciembre hemos cancelado y dejado distintos espacios que se alquilaban y se ha hecho una reestructuración también en cuanto a los equipos. Así que ajustándonos a la situación económica, en esto tenemos que entender todos los ministros que si nosotros no, digamos, nos ajustamos a lo que nos piden, pero que no es porque ellos quieren o porque se quiere, sino porque la realidad lo amerita, digamos, vamos a estar complicados. Entonces, en eso, siendo objetivos, siendo claros, fijando el proyecto, en eso estamos trabajando ahora en esta nueva propuesta que se va a presentar antes del 10 de enero con todo lo que corresponde.